Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Me da mucho gusto que estén aquí acompañándome el día de hoy. En este video les voy a estar compartiendo mucha bonita ropa de Shein. Muchas gracias a ellos por patrocinar este video. Les voy a estar compartiendo algunos conjuntos que ordené para este verano que ahorita está bien caliente. También aquí tengo un código de descuento para ustedes por si les gusta alguna de las prendas que les voy a estar compartiendo. Pueden pasar a la página y usar el cupón y ahorrarse un poco de dinero. Así que vamos a comenzar. Primero quiero comenzar con este conjunto que es en color como un azulito. Este se me hizo bien lindo. Está bien fresco la tela. Viene así y viene aquí. Tiene como un descote en V en frente y es como si fuera un crop top. Está muy bonito. Este es en talla mediana y los pantalones vienen así, vean. Son stretch, estiran. Están bien, bien cómodos y como les digo la tela bien fresca. Y se me hacen muy bonitos para ahorita en esta temporada de verano que está bien caliente para así andar bien cómodas. Ahora les comparto otro conjunto que también ordené que es, este es el top. Está muy bonito. Este es en blanco y tiene hartos detalles en frente. Vean, tiene aquí este encaje. Muy bonito. Este también lo ordené en talla mediana. Este también viene con unos pantalones. Vean, estos verdes. Y este también es, la tela también está bien fresca. Vean qué lindos están. Ahorita van a ver cómo se ven puestos. Y tiene ese detalle de la tela aquí para que no se vean nomás así sencillos. Este tiene ese bonito detalle para que se vean bonitos. Y viene con su cinturón aquí, que se lo puedes poner aquí alrededor para que se vean muy, muy bonito. Este me gustó muchísimo también. Y ahora vamos a abrir estos. Este es un juego que también es un top y una falda. A ver cómo va a ser esto. Vean, ves así. Aquí no se le puede dar mucha forma. Pero está muy bonito. Lo que tiene esto es que sí, la tela está un poquito transparente. Entonces, vean cómo se ve. Pero sobre todo está la tela bien fresquecita. Es como tela de algodón. Bien, bien cómoda que está. Y de atrás tiene como, está como cruzado. Ahorita ya he puesto, van a ver cómo se ve de bonito. Pero este conjunto está muy bonito. Y viene con su falda. Y tiene una abertura aquí en una pierna. Y te da la opción de bajarte o alzarte la falda a la medida que tú quieras. Si no quieres enseñar mucha pierna, pues te la bajas un poquito más. O si no, te la puedes subir, como tú quieras. Pero también me gustó que está un poquito más, está larga. Pero sí, lo único de esto, pues que la tela es un poquito transparente. Pero uno se puede poner como un shortcito o algo para que así no se vea nada. Pero muy bonito que está este. Ahora les comparto este otro. Ya ven, cuando ustedes ordenan Pushing, les llega el paquete así. Este que veo enamorado, este conjunto está bien lindo, bien elegante, bien fresco también para este verano. Este es el saco con el que viene. Es el saco y unos shorts. Me gustó muchísimo. La tela está muy, está bonita. Tiene como hartas, hartas florecitas. Los botones, vean, esos botones tan bonitos que hacen que se vea muy elegante este conjunto, este traje. Ese te lo puedes poner así abrochado o con una blusa abajo y dejártelo destapado. Muchas maneras de poderlo usar. Y viene con sus shorts. Que es así, vean. También están muy bonitos y estos te llegan hasta la cintura. Eso fue lo que me gustó. Y tiene un cierre aquí anulado para que se te haga fácil ponértelo y subírtelo. Este, muy, muy bonito que está este, este juego. Ahora paso con este otro que es en color blanco. Este también está bien cómodo. Este es el top o la blusa de arriba. Este es más como más casual, más, este, con, para hacerlo como con tenis o así. Este, este también es en talla mediano. Viene así. Tiene aquí este como listón para apretártelo más a la cintura si quieres. Este, muy, muy bonito y la tela bien suavecita y fresca a la vez. Y los pantalones, es como si fueran pants, pero la tela está fresca, no está, este, así muy calurosa. Estos son los pantalones y vean qué bonito encaje tienen aquí. Ahora por último les comparto este hermoso juego que también me gustó muchísimo. Este me gustó muchísimo la tela, el color, es como un color metálico plateado. Vean qué bonito está y brilla muy, muy bonito. Este es en talla mediano y no estira. Entonces, si ustedes tienen un busto grande, les recomiendo que hagan una talla un poquito más grande porque no estira para nada. Y de atrás tiene este cierre que también le gusta bonito, es así en color cromiado. Este, muy lindo. Y los shorts vienen así. Viene con su cinturón. Y vean, estos son los shorts. Muy, muy bonitos. Y también se ve que la tela es transparente. Pero está bien lindo este. Y tiene bolsas. Tiene bolsas a los lados. Vean qué bonito está. Bueno, llegamos al final de este video. Ojalá las haya entretenido un poquito. Este, si les gustó alguna de las prendas, les voy a estar dejando todos los enlaces en la cajita de información. Igual que el código de descuento para que se ahorren ahí un poquito de dinero. Y bueno, pues les invito a que se suscriban a mi canal si todavía no lo has hecho. Muchas gracias por estar aquí y las veo hasta el próximo video. Adiós.